La cita con el séptimo arte propone en esta oportunidad continuar con la programación iniciada el pasado año. Como novedad, se decide destinar todo el mes de diciembre para mostrar la competencia oficial que abarca los apartados de cortometrajes y largometrajes de ficción y documental, ópera prima, animación, así como el coral de postproducción. 102 filmes compiten en esta oportunidad, pero se presentarán 163. Así lo comentó en entrevista al noticiero dominical Iván Girut, presidente del certamen. De ellos 58 largometrajes de ficción, 45 documentales y 3 dibujos animados y el resto son cortos y medios de ficción y de animación. El Festival de Cine de La Habana ha apostado siempre por la experiencia presencial desde las salas de los diferentes cines. Una de las características que distinguen al evento es la gran afluencia de público, aunque en varias de sus ediciones se ha podido disfrutar de transmisiones en vivo a través de sus redes. En los días venideros se informará el programa de proyecciones en la versión impresa del Diario Cero y en el sitio web del festival, a través del cual los cinéfilos podrán acceder a las salas cinematográficas y comprar sus boletas con antelación. Los premios de la edición 42 serán entregados el viernes 10 de diciembre y la programación cinematográfica se mantendrá hasta el domingo 12 en todos los cines del Proyecto 23. Juniel González Hernández, Notisur.